El Teniente Luis Alberto Ledesma Reyes, asesor jurídico del Departamento de Policía del Magdalena Medio, es el encargado de entregarle a los ciudadanos en el Puerto Petrolero la información del Código Nacional de Policía. La comunidad ha presentado muchas observaciones respecto a la interpretación de la norma. Hay muchas personas de la comunidad que no tienen claro cómo se va a aplicar algunos artículos de esta normatividad y se han presentado dudas por parte de muchas organizaciones que han relacionado que la policía tiene muchas facultades en este momento con la expedición de la nueva norma, lo cual no es del todo cierto. Lo que se hace es que se actualiza lo que teníamos en el Decreto 1355 del 70, que es la norma que se encuentra vigente en la actualidad y que está vigente hasta que entre en vigencia el 29 de enero de 2017, la Ley 1801 de 2017. Ledesma menciona que la idea es que los habitantes en el Magdalena Medio despejen todas las dudas sobre esta norma que fue sancionada presidencialmente. No tenemos sanciones como tal pecuniarias, lo que contempla el Código son medidas correctivas que están enmarcadas en un tipo de... no son sanciones, son medidas correctivas como te decía y lo que buscan es salvaguardar los comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana. Estas medidas correctivas que contempla el Código tenemos de tipo pecuniario como multas y tenemos medidas prohibitivas y medidas de no hacer dentro del nuevo ordenamiento jurídico colombiano. Este Código contempla puntos como el control al ruido, ocupación indebida del espacio público, derechos sexuales, invasión a la intimidad, realizar necesidades fisiológicas en la vía, entre otros.